Bella o bestia, la impresionante atleta con las posaderas perfectas. Definitivamente comparar a esta musculosa fémina con una super heroína de la pantalla chica no es una exageración, pues su ruda y sensual apariencia la hacen lucir como toda una gladiadora del fitness. Incluso, debemos admitir que tiene músculos mucho más prominentes que los de muchos hombres aquí presentes. Sin ofender, amigos. Kiki Vice es una físico-culturista y reconocida modelo fitness de Australia, que destaca por su descomunal tamaño, mismo que no la hace pasar desapercibida por donde quiera que vaya. Cuenta con miles de seguidores en redes sociales. Hombres y mujeres están más que interesados sobre el estilo de vida y entrenamiento de Vice y lo que la ha llevado para construir su distinguido físico. Kiki ha sido deportista gran parte de su vida. Durante su infancia, era una practicante activa de varias disciplinas físicas que le ayudaron a desarrollar destrezas en equilibrio corporal, resistencia, agilidad y control, tales como gimnasia, ballet y danza. Llegada su adolescencia, quiso aventurarse a ramas deportivas algo más alejadas de lo que había venido haciendo. Comenzó a jugar fútbol y a practicar artes marciales. Es cinturón negro en segundo grado, danse dokae y también practicó kendo. Siendo tan activa en deportes desde tan pequeña, que no te sorprenda su enorme estatura de un metro ochenta centímetros. Entonces, decidió complementar su gran tamaño con músculos, por lo que empezó a levantar pesas hace ya doce años y lleva siete entrenando culturismo como tal. Entre sus marcas personales, la australiana es capaz de levantar 205 libras en sentadilla, 242 libras en peso muerto y 165 libras en press de banca. Kiki es muy comprometida con sus entrenamientos físicos, así como con su alimentación. Aunque no ha revelado la frecuencia exacta de sus entrenamientos, a juzgar por sus publicaciones y por su físico, es probable que entrene cinco o seis veces por semana. Lo que sí es seguro es que ella se ejercita con todos los fierros y máquinas del gimnasio, pues no hay grupo muscular que se salve de ser trabajado y tonificado por la influencer. Sus ejercicios favoritos para trabajar sus posaderas son empujones de cadera con barra, sosteniendo un segundo, matching kickbacks, manteniendo el torso tensionado y single leg matching, cable hips thrust, sosteniendo también un segundo. En 2017 participó en Fitness Diva WBFF, quedando en tercer lugar. Y en el 2018 ganó la competencia en el Campeonato de Principiantes de Figura como parte del Arnold Classic. El progreso lleva tiempo y esfuerzo, no temas invertir ambos. Comenta, es muy activa en redes sociales y busca inspirar a sus seguidores con su mantra de vida. Di sí a un cuerpo sano, una mente fuerte y un corazón implacable. Sí al sudor, a la lucha y al crecimiento. Sí a convertirte en una mejor versión de ti mismo todos los días. La superación personal no se toma descansos, no hay días libres. La superación personal no se toma descansos, no hay días libres. Gracias.